Ya nació el bebé de Santa Feclén. Ya nació el bebé de Santa Feclén. Gracias por ver el video. 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 H-U-M-I-L-D-A-T La clave para salir desde cero F-U-E-G-O A la verga la fama no se me sube el eco D-R-R-No Ya puro piratana pegando por el gero Frente el machi, falla tan más gris Los ojos tumbados por la nariz Yo soy de las gris, pregúntale al gris A-M-O-R para mi país Súbete al B-U-E-L-O Enciende el flon, tú préndelo Tengo los pies en el suelo, L-E-O Desde Nuevo León, reviéntelo Vida baja, vida mala No me arrepiento de mi triste realidad La hierba me relaja Con disciplina Te convertiste en mi ídolo Sale contigo hasta que muera Valió la pena el sacrificio Valió la pena tanta espera Para mí eres medicina Que me alivia Este dolor que me lastima Como una espina Con mucho amor a la calle Le pido rima Problemas con la policía Es un infierno de noche y de día El vecindario está caliente Y la noche está fría Mercancía se mueve en la yega Así como mi rola Ojos rojos, boca seca Yo no los busco, vienen solas Envuelta en una sabana Te prendo y me relajo Cada que estoy contigo Siento como que viajo De hierba traigo un bajo Estamos volando bajo Morines de guerrero No le corro, no me rajo Cuando quieras aire Tú ya sabes dónde Vamos para el baile Esta noche en mi bloque Somos en la calle Pa' que no me provoque Y si nada me debe Entonces pa' que se esconde Crecí en Santa Fe Por mi barrio hasta la tumba La pistola retumba En el callejón que no alumbra Hip hop en mi ADN A mí nadie me tumba Le pedí al de arriba Que de la muerte me cumpla Mi madre a mi fotografía Le prende una vela Yo quiero más dinero Y que no vuelva a faltar cena Nunca camino solo Siempre ando con cautela Tengo humo en los pulmones Y musica en mis venas De convertirse en mi vicio Yo estaré contigo hasta que muera Hasta que muera Valió la pena el sacrificio Valió la pena tantas horas Valió la pena tantas horas Tú para mí eres medicina Que me alivia Este dolor que me lastima Como una espina Con mucho amor a la calle Yo me paseo muy brevemente Con mi medicina Ni por dinero ni por moda Escribo mil letras con el cora Yo no lo hice por fama Pero que más hago ahora Crecí con Jim Popper Santa Quemando la chora Bro no tenemos horario Grabamos a cualquier hora La gente me señala Por el estilo que no se iguala Me apunta y no le cala Llevo una vida mala Bienvenido a mi zona Homie porque no le cala Te tocamos el vuelo Y te cortamos las alas Esto es música Papi locos de esquina No hay seguridad De lo que dice mi vecina En la oscuridad Mamiendo de la patrina Estoy con soledad Contando billes de esquina Después de la tormenta Volverá a salir el sol Me la paso con placa y maría Tomando alcohol Con los cristales oscuros Con el barrio dando el rol El rompete en mi colonia En tu barra con aerosol Elastro metal Yo tengo el estal Pachacarrago Amazonas regal Tienes marihuana Tirando pizal Gracias y ilegal Por la capital Somos perros sin postal Perfume de rama Y aliento mezcal Un día todo llegará a su final Todo se divino en un funeral Lo convertiste en mi vidrio Yo estaré contigo hasta que muera Hasta que muera Valió la pena el sacrificio Valió la pena tanta Valió la pena tanta En tu panamiel es medicina Que me alivia Este dolor que me lastima Como una espina Con mucho amor a la calle Le escribo rima Yo me mantengo humilde Vente hijo disciplina Con disciplina Música de barrio Acá de la colonia Santa Fe Un abrazo para mi carnal el noble Que se rivó el mural Y que nos lo han querido despistar Pero no pueden Y no van a poder Muchas gracias Guanajuato Gracias por el apoyo desde el inicio Gracias por todo A todos los fans A toda la gente que está presente Aquí en el barrio Ya encontraron a América No tiene audio El de acá Música de barrio 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 ¡Gracias!